Mi vida es aburrida y no me relaciono con mi vida. Pareciera que solo están interesados en mi billetera. Cuando me acerco a alguien, es como si no existiera. Tenemos buenas noticias para ti. Misión Latina es una iglesia nueva para satisfacer tus necesidades. Donde encontrarás música moderna, mensajes prácticos y positivos. Para que descubras la alegría del estilo de vida cristiano. Ven y prueba con nosotros. Misión Latina. Descubre la diferencia.